... Muy buenas familias, bienvenidos a Cómetelo... ...que viva la buena fruta del verano... ...hoy melocotones con los que vamos a preparar postre... ...vamos a hacer unas milhojas de hojaldre y nata con melocotones... ...no os podéis imaginar, es una tarta, para haceros una idea... ...una tarta que vamos a preparar en poco menos de media hora... ...sí, sí, y una tarta que promete con los melocotones de Guadalcázar... ...en la provincia de Córdoba. Hoy nos encontramos en la localidad de Guadalcázar... ...en la provincia de Córdoba... ...para conocer una de las joyas más preciadas... ...por los amantes de la gastronomía... ...nos referimos al melocotón... ...nuestro producto estrella de hoy. Soy Bernardo Arena, director técnico de la finca La Veguilla... ...finca que estamos este año de 40 aniversarios... ...las primeras plantaciones se hicieron en 1975... ...y desde entonces a esta fecha... ...pues hemos producido melocotón interrumpidamente... ...y ahora mismo estamos en una fase de renovación de variedades... ...las primeras vinieron todas de Estados Unidos... ...y en la actualidad pues el material vegetal que trabajamos es material nacional... ...pero además de melocotón tenemos ciruelas, tenemos nestarinas". Esta explotación que cuenta con una larga trayectoria en el cultivo de frutas de hueso... ...cuenta con cerca de 60 hectáreas de extensión... ...y en ella se practica una producción integrada... ...además de tener un permanente compromiso social... ...y con el medio ambiente. "...las características comunes del melocotón que producimos nosotros... ...es que todo es amarillo, de piel amarilla con una suave chapa roja en algunos casos... ...de carne amarilla, consistente, aromática, dulce... ...y todas las variedades responden a esas características... ...empezamos a recoger a primeros de junio y estamos hasta últimos de agosto... ...para cubrir ese periodo tan amplio... ...pues tenemos ahora mismo en producción ocho variedades... ...para nosotros lo prioritario es el sabor y el olor... ...con nuestra técnica de cultivo estamos sacrificando un poco de calibre... ...con tal de mejorar el sabor de ese melocotón". Esta fruta jugosa, aromática y dulce... ...hace las delicias del verano... ...su color varía entre el rojo intenso, el rosa pálido... ...o el amarillo anaranjado... ...dependiendo de las distintas variedades. "...qué bueno, qué fruta más rica, un buen melocotón bien lavadito... ...hay quien le gusta pelarlo porque es verdad que a veces como esos pequeños... ...esos pelitos o esas bellosidades que trae, gente que no le agrada... ...a mí particularmente sí me agrada, yo lo lavo y me lo como... ...pero la solución, siempre se pela el melocotón... ...y se acabaron los problemas... ...nosotros vemos los ingredientes y empezamos. "...azúcar, queso crema, hojaldre, también almendra en grano y canela molida... ...naranjas y limón, pondremos melocotones, nata y un poquito de hierbabuena". Familia, ahí empezamos con nuestra receta, vamos a ponernos en situación... ...estamos en casa, de repente... ...que no me he acordado, que es el cumpleaños de mi mujer... ...imaginaros, vaya marrón, Dios mío, no le compré una tarta... ...bueno, vamos a dejarlo, es el cumpleaños de mi vecino... ...que lo quiero mucho y le quiero regalar una tarta... ...pues vamos a hacer una tarta rica, llena de color y llena de sabor... ...en nada de tiempo y además con hojaldre... ...que es una masa muy fácil de encontrar... ...la encontramos en las tiendas de barrio, en los mercados, en los grandes almacenes... ...en todos lados ya, encontramos láminas de hojaldre... ...lo único, que si podéis, siempre, si se puede solo... ...la lámina de hojaldre que busquéis... ...va a ser un poco la forma que va a tener la tarta... ...si la lámina que viene es redonda, pues hacemos la tarta redonda... ...si la lámina que encontramos es rectangular, hacemos la tarta rectangular... ...no pasa nada, simplemente eso... ...entonces, vamos a ver, porque yo os prometo que no sé... ...de qué forma tienen los hojaldre... ...lo vamos a ver ahora mismo si es rectangular... ...o si es redondo, lo que sí sé... ...es que tengo el horno precalentado a 200 grados... ...resistencia arriba y abajo... ...si no tenéis arriba y abajo lo que tenéis ventilador... ...pues entonces en lugar de 200 grados le dais 200 grados... ...es lo mismo, la misma temperatura, 200 grados... ...cogemos, oh, está cuadrada, está cuadrada... ...el papel, donde viene envuelta nos vale siempre... ...para meterlo en el horno también si queremos... ...podemos poner papel vegetal o sulfurizado nuestro... ...o este papel, con mucho cuidado... ...abrimos, mirad... ...vamos a utilizar... ...la tarta va a tener dos niveles de hojaldre... ...por lo tanto partiremos el hojaldre por la mitad... ...aunque lo partamos por la mitad... ...no queremos que suba mucho... ...entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a agujerear un poquito... ...más o menos, en la mitad aproximadamente... ...ya sabéis que si las cosas nos quedan muy milimétricamente iguales... ...al final no parecen caseras... ...es lo típico niños, las croquetas diferentes que van a parecer comprar... ...pues lo tenemos ahí, más o menos separado... ...pues venga, cogemos... ...a ver, la placa de horno, ¿dónde la tengo yo? ...por aquí... ...saco placa de horno... ...y voy a poner directamente... ...venga, voy a trabajar aquí... ...ahora mismo estoy volviendo loco al cámara de arriba... ...eh, a la cabeza caliente... ...me voy para allá... ...venga, no, me vengo para acá... ...bueno, no, para allá un poquito... ...no, ¿para dónde voy? ...pues mirad, tenemos aquí... ...lo único que lo vamos a poner un poco separado... ...le voy a cambiar la forma... ...por ejemplo... ...esta la pongo por aquí... ...para que no estén en contacto... ...porque lo normal es que el hojaldre... ...subo un poquito... ...entonces dejo una por aquí... ...y otra dejamos por aquí... ...así... ...tal cual... ...aquí... ...y aquí... ...no os preocupéis si el hojaldre... ...después hace alguna pompita... ...porque siempre estaremos a tiempo después... ...cuando lo sacamos... ...de aplastarlo un poco... ...y de esa forma quitamos ese... ...intento, ese intento de lo hojaldre subir... ...para que suba menos todavía... ...con un tenedor, con las púas... ...augereamos el hojaldre... ...le estamos... ...diciendo al hojaldre ahora mismo... ...que no queremos que suba mucho... ...cogemos aquí... ...podéis hacerlo también con masa quebrada... ...si queréis... ...es una receta... ...lo pasa que con el hojaldre queda muy bueno... ...porque el hojaldre después... ...ese toque crujiente de los aldre... ...en contraste con la fruta... ...en contraste con la crema... ...porque vamos a hacer fruta... ...la fruta del melocotón... ...lo vamos a hacer de una forma... ...ya veréis que cosa más curiosa... ...que lo podéis tomar así... ...o como lo vamos a hacer... ...incluso con un yogur... ...de escándalo... ...después vamos a hacer una crema rápida... ...de nata y queso... ...que veréis que cosa más fácil... ...al fin y al cabo... ...yo he contado... ...que la idea de hoy es... ...que queremos hacer una tarta rápida... ...porque tenemos un compromiso... ...un cumpleaños... ...o un aniversario que se nos había olvidado... ...y nosotros... ...tenemos que trabajar siempre... ...para hacer feliz a los comensales... ...200 grados horno caliente... ...lo pongo a altura media... ...lo ponemos más o menos por aquí... ...y que se vaya haciendo... ...mientras se va haciendo... ...empezamos con los melocotones... ...mirad... ...vamos a utilizar para esta receta... ...6 melocotones como 6 soles... ...aquí los tenéis... ...1, 2, 3, 4, 5 y 6... ...1, 2, 3, 4, 5 y 6... ...diréis Enrique por favor... ...no, es que aquí ya tengo... ...los otros tres melocotones... ...cortados en media luna... ...mirad... ...los vamos... ...a lavar bien... ...vamos a... ...al lavarlos bien... ...lo que vamos a hacer... ...es estos... ...pelitos que tienen a veces... ...que os decía que hay personas... ...que les resulta... ...pues Enrique a mí es que eso no me gusta... ...pues de esta forma... ...bien limpio... ...no es que se los quitemos... ...pero quitamos cualquier suciedad... ...y nos permite trabajar el melocotón al fuego con piel... ...porque... ...la piel va a hacer que se mantenga... ...el melocotón... ...con forma... ...muchas veces si le quitamos la piel... ...al trabajarlo al fuego... ...que pasa que se deshace... ...y nosotros no queremos que se deshaga... ...pero muy importante lo que vamos a decir... ...esta receta que vamos a hacer ahora mismo... ...la podéis hacer... ...con melocotones... ...con fresas... ...con paraguayos... ...con nectarinas... ...la fruta que más os guste... ...con manzana, con pera... ...cualquier fruta... ...podéis hacer... ...con cualquier fruta mejor dicho... ...podéis hacer esta receta... ...mira el melocotón... ...hasta el hueso y todo... ...se abre, no pasa nada... ...le quitamos con el cuchillo... ...quitamos hueso con mucho cuidado... ...si tenéis poco control del cuchillo... ...nunca pongáis la mano abajo... ...apoyáis en la tabla... ...de esa forma si el cuchillo... ...se escapa... ...dan la tabla, no dan la mano... ...quitamos hueso y mirad... ...mitad... ...y mitad... ...en cuartos... ...vamos cortando el melocotón en cuartos... ...vaya postre rico... ...frutita así puesta en un plato... ...que es lujo... ...hay que aprovechar... ...hay que aprovechar estos meses de calor... ...que la naturaleza, el campo... ...nos brinda... ...auténticas maravillas en el mundo de las frutas... ...voy a poner eso... ...y voy a poner ya que se vaya calentando... ...una sartén... ...porque vamos a trabajar los melocotones al fuego... ...a ver, por ejemplo... ...esta que tengo aquí... ...grandecita... ...la ponemos ahí en medio... ...temperatura... ...y que se vaya calentando un poquito... ...seguimos... ...otro melocotón por aquí... ...mira, mira, mira los huesos... ...qué maravilla... ...oye que esto no pasa nada... ...que esto ocurre muchas veces... ...le damos así... ...con cuidado siempre... ...sacamos... ...hueso... ...y cortamos... ...mitad, mitad... ...y mitad... ...si queréis hacer los melocotones de otra forma... ...esta tarta, lo que pasa que... ...si los cortáis en cuartos... ...se hacen más rápido... ...pero también los podéis poner así... ...en la mitad entera... ...cogéis, cortáis aquí... ...vamos a cortar aquí... ...y a ver si sale, así... ...podéis dejarlo también así... ...que queda muy bonito... ...nosotros cortamos... ...y vamos por el último melocotón... ...no hace falta hacerlos uno por uno... ...en el fuego... ...que le llegue el calor perfectamente... ...no, no, vamos a trabajarlo al fuego... ...y después le pondremos un poquito... ...de humedad... ...en forma de zumo de fruta... ...que ya veréis que es muy fácil... ...para que el calor le llegue a todos... ...y lo vamos un poco como... ...como a saltear al fin y al cabo... ...melocotón... ...ya empieza a oler el hojaldre... ...mmm... ...estamos en el horno... ...ya está empezando a dar... ...el olorcito rico... ...y el hojaldre la verdad a mí me encanta... ...me encanta, ya sabéis que surgió... ...por un fallo, un pastelero... ...que se le olvidó meter la grasa, la manteca... ...se le olvidó meterla en la masa... ...y de repente digo, ¿qué hago?... ...bueno pues se la pongo después... ...y fue metiendo, fue doblando y doblando... ...para que se... ...digamos que se integrara bien la masa... ...y cuando se dio cuenta... ...¿qué ocurre?... ...que esa grasa que tiene... ...hierve y hace que las distintas capas... ...vayan subiendo... ...por eso se forman las milhojas... ...cogemos, ponemos... ...un poquito de virgen extra... ...que va muy bien en los postres... ...la gastronomía andaluza... ...y el aceite de oliva virgen extra... ...están íntimamente relacionados... ...un poquito más vamos a poner... ...y una vez que los tenemos... ...no hace falta esperar mucho... ...podéis hacerlo en una o dos tandas... ...eh... ...vamos a poner... ...yo creo que vamos a hacerlo... ...a ver... ...naaa... ...vamos a hacerlo de una tanda... ...sin miedo... ...no hay problema... ...lo único... ...que tendremos que tener cuidado... ...al moverlo... ...y ya está... ...sin miedo... ...que se vayan haciendo así... ...olay... ...le vamos a poner... ...un pelín de azúcar por encima... ...pero un poquito... ...es como una cucharada... ...más o menos de azúcar... ...repartida así... ...ea... ...con eso... ...un poquito... ...porque lo que buscamos más que nada... ...es el dulzor natural de la fruta... ...que la fruta... ...suelte... ...su jugo... ...ponemos aquí... ...que bueno... ...y ahora poquito a poco... ...va a ir cogiendo sitio... ...le vamos dando... ...lo que os decía... ...simplemente... ...queremos... ...que se cocine un poco... ...no queremos... ...que se cocine demasiado... ...porque si se cocina demasiado el melocotón... ...lo que ocurre es que... ...al fin y al cabo... ...bueno pues... ...para hacerlo con estos melocotones... ...lo hacemos con melocotones en almíbar... ...bueno pues una solución... ...queremos que el melocotón tenga textura... ...ahí... ...le voy dando tranquilamente... ...epa ahí... ...de abajo arriba... ...y de abajo arriba... ...ahora mismo... ...le estamos dando calor... ...como si fuera... ...a veces hemos hecho unas manzanas... ...por ejemplo... ...pues lo mismo... ...melocotón... ...lo dejamos tranquilamente ahí... ...y nos preparamos... ...mirad... ...y cogemos... ...naranja... ...vamos a exprimir... ...para exprimirla bien... ...corto por la mitad... ...naranja de zumo eh... ...mitad... ...vamos a exprimir sin miedo naranja... ...el jugo... ...de dos naranjas... ...si vierais que por alguna razón... ...le vierais semillas... ...pues lo podéis exprimir encima de un colador... ...pero no pasa nada... ...si cae alguna semillita... ...porque después... ...nosotros vamos a ir apartando... ...los melocotones con cuidado... ...entonces... ...si vieramos alguna semilla... ...también se le puede quitar... ...y ya está... ...en este caso... ...limón... ...mira le quito estas semillas que hay aquí... ...y este igual... ...y limón... ...el limón cascarugo malagueño... ...qué bueno ese limón... ...se tomaba con sal... ...ya se está perdiendo... ...el limón cascarugo ya... ...pero antes... ...muchísimas extensiones... ...de los alrededores de Málaga... ...estaban llenas de limón cascarugo... ...y de caña de azúcar... ...que estas cosas se están perdiendo ya... ...exprimimos sin miedo... ...fuego medio... ...naranja... ...ahí... ...vamos a ir exprimiendo poco a poco... ...vamos a poner el jugo de las dos naranjas... ...y el jugo del limón... ...y simplemente iremos moviendo... ...nuestros melogotones que tenemos al fuego... ...el limón le va a dar un poquito de acidez... ...que le viene muy bien... ...iremos moviendo... ...veis como se apaga un poquito con el líquido... ...hasta que estén aproximadamente... ...un poquito más hechos... ...hablamos de... ...cuatro o cinco minutos nada más... ...porque el melogotón después va a retener... ...el calor que tiene dentro... ...y se seguirá cociendo... ...pues familia... ...termino de exprimir las naranjas... ...sobre los limones... ...el hojaldre al horno cocinándose... ...esto marcha sobre ruedas... ...mil hojas de hojaldre... ...y nata... ...con melogotones... ...y lo bien que suena... ...cortar el hojaldre en dos porciones similares... ...y disponer en la placa de horno... ...sobre papel sulfurizado... ...agujerear con las púas de un tenedor... ...para evitar que suba demasiado... ...y hornear... ...a 200 grados... ...unos 12 minutos... ...o hasta que empiece a estar dorado... ...por otro lado... ...lavar bien los melocotones... ...y cortarlos en medias lunas... ...disponerlos... ...en una sartén... ...con un par de cucharadas... ...de aceite de oliva virgen extra... ...y comenzar a dorarlos... ...añadir... ...una cucharada generosa de azúcar... ...y el jugo... ...de un limón... ...y de dos naranjas... ...cocinar... ...unos cinco minutos... Continuamos en la localidad cordobesa... ...de Guadalcázar... ...disfrutando de todo el esplendor... ...que sus campos de melocotoneros... ...nectarinos... ...y ciruelos... ...nos brinda en una finca... ...con una larga historia... ...en la producción agrícola. Nosotros... ...trabajamos para el mercado en fresco... ...entonces eso supone... ...que hay que... ...las técnicas de cultivo... ...tienen que ir dirigidas... ...a obtener un fruto... ...con un cierto tamaño... ...y una cierta calidad... ...en cuanto a sabor... ...¿eso cómo se consigue?... ...pues con la inestimable ayuda... ...del sol de Andalucía... ...que tenemos aquí... ...y luego pues con el manejo... ...de las labores culturales... ...como son la poda... ...el abonado... ...el aclareo... ...el melocotón... ...está considerado... ...como un poderoso reconstituyente... ...los melocotones frescos... ...son bajos en calorías... ...ya que su componente principal... ...es el agua... ...también destacan... ...por su aporte de vitamina A... ...y de minerales como... ...el potasio... ...el fósforo... ...el hierro... ...y el calcio... ...la jornada de Puertas Abiertas... ...este año... ...celebramos la séptima jornada... ...y desde aquí os invito... ...a todo aquel que quiera acercarse... ...a conocer cómo trabajamos... ...en la propia finca... ...en la primera semana de agosto". Una finca comprometida con el medio ambiente... ...y un trabajo con marcado carácter social... ...dan frutos tan deliciosos... ...como los melocotones... ...que hoy os hemos mostrado... ...y que desde aquí... ...invitamos a todos a disfrutar. ...esto es bueno... ...esto es lo que hay aquí... ...esto lo da la tierra... ...además de verdad... ...benditos... ...los productos de la tierra... ...mirad los melocotones... ...veis... ...los tapamos un poquito... ...y se van haciendo... ...con el jugo... ...del cítrico... ...simplemente movemos... ...ya veis... ...con mucha suavidad... ...de abajo... ...hacia arriba... ...y volvemos a tapar... ...pero prácticamente ya... ...como están... ...si miráis... ...empiezan a estar blandos... ...los vamos a dejar tal cual... ...los tapo... ...y apago fuego... ...porque me tengo que ir... ...al horno... ...a sacar el hojaldre... ...aquí los dejo tranquilamente reposando... ...y vamos a sacar el hojaldre... ...que ya está dorado... ...vamos a apartar... ...para no quemar nunca la encimera... ...vámonos... ...listo... ...mirar... ...qué facilidad... ...en qué momentito... ...hacemos... ...el hojaldre... ...dos láminas de hojaldre... ...este va a ser el tamaño de nuestra tarta... ...uno irá encima de la otra... ...es decir... ...el tamaño de ser unidad... ...el tamaño de uno de ellos... ...de los rectángulos... ...será... ...la superficie... ...de nuestra tarta... ...y ahora... ...la crema... ...tenemos que hacer... ...tenemos el hojaldre... ...tenemos la fruta... ...queremos hacer... ...la crema... ...una crema sencillísima... ...vamos a poner... ...mirar qué cosa más fácil... ...nata... ...son unos 600 mililitros de nata... ...600 mililitros Enrique... ...¿cuánto será?... ...pues un poquito más... ...de dos vasos de nata... ...o los paquetitos... ...los tetrabric de cartón... ...chiquititos de nata... ...tres... ...cada tetrabric de esos... ...son 200... ...pues tres... ...seiscientos... ...ponemos la nata... ...importante que sea además... ...nata mirar... ...cuando compréis la nata... ...hay nata para cocina... ...hay varios tipos de nata... ...la nata... ...monta mejor o peor... ...en base... ...a la cantidad de materia grasa que tiene... ...en la grasa que tiene... ...cuanto más grasa... ...mejor monta... ...por eso... ...las natas de montar... ...tienen lo que suele ser... ...un 32% de materia grasa... ...nata para montar... ...en la medida de lo posible... ...compran nata para montar... ...ponemos la nata... ...ponemos... ...queso crema... ...podéis poner... ...mascarpone... ...o cualquier otro tipo de queso... ...el que más os guste... ...y le ponemos azúcar... ...y aquí sí que le vamos a poner azúcar... ...sin miedo... ...bien de azúcar... ...empezamos... ...a mezclar... ...hasta que el queso... ...se deshaga... ...y una vez... ...que vamos dándole... ...y el queso se ha deshecho... ...tenemos que... ...como montar... ...iremos montando... ...no pasa nada... ...si se os queda algún grumito de queso... ...benditos sean los grumitos de queso... ...no es lo mismo que un grumo de harina... ...un grumo de harina... ...algo que es... ...harina cruda... ...pero el grumo de queso... ...bendito sea... ...y entonces... ...vamos dándole... ...vamos dándole... ...hasta que monte la nata... ...la nata... ...vamos a montarla... ...hasta lo que se llama... ...en cocina... ...hasta que forme picos... ...hasta que forme un poquito de crestas... ...eso es que una vez que... ...se monta rápido además... ...pero una vez que veáis... ...que le damos así para arriba... ...y se queda como la forma del piquito... ...se queda la forma... ...le damos así... ...y se quede la cresta... ...le vamos dando... ...la nata tenéis que tener cuidado... ...porque se va montando... ...se va montando... ...y si se pasa la nata de montar... ...al final lo que obtenemos es mantequilla... ...se corta y se forma la mantequilla... ...que no es lo que queremos... ...entonces... ...montamos, montamos, montamos... ...y el queso... ...nos va a servir además como estabilizante... ...el queso crema... ...esto lo guardaremos al frío... ...ya se va acercando... ...y el queso crema lo que hace... ...que mantiene la nata montada... ...si montamos solo la nata con azúcar... ...pues posiblemente lo que puede ocurrir... ...es que si no la... ...bailamos... ...si no la batimos... ...si no la batimos... ...de forma constante... ...pues la nata se va bajando... ...pues con el queso crema... ...no ocurre eso... ...le voy dando... ...vamos introduciendo aire dentro... ...que quede bien montada... ...esto lo podéis hacer a máquina... ...oh, mira ya... ...ya casi se van quedando... ...un poquito más... ...pues familia... ...sabéis lo que podemos hacer... ...estoy yo pensando... ...me dais unos segundos... ...aprovechamos... ...me quedo aquí batiendo... ...porque esto le queda... ...cuestión de... ...30 o 40 segundos... ...pues nada... ...en unos segundos... ...regresamos... ...montando nata me quedo... ...ea, es lo que hay... ...ea, pues familia mirad... ...esto era... ...como os decía... ...que daba poco... ...lo teníamos montado... ...como una cremita... ...se forman esas crestas... ...que decíamos... ...pues este es el punto... ...de montaje... ...que le queríamos dar a la nata... ...el punto de montaje... ...qué palabra... ...pues vámonos... ...empezamos... ...mirad... ...vamos a trabajar cómodo... ...el hojaldre... ...ponemos la capa de hojaldre... ...más grande... ...en la base... ...esta parece que es un poquito más grande... ...sí... ...más o menos son iguales... ...vamos a poner... ...cuidado... ...un poquito solo... ...de crema... ...para cubrir bien... ...vamos a poner aquí... ...por ejemplo... ...después si os sobra crema montada... ...no os preocupéis que... ...os voy a proponer... ...diferentes formas de emplatar este postre... ...ponemos un poquito así... ...y otro poquito... ...extendemos... ...sin miedo... ...olé... ...ahora podemos poner aquí... ...una capa de melocotones... ...podemos ponerlo picadito... ...o entero como queráis... ...a ver... ...vamos a ponerlo entero... ...yo creo que lo podemos poner entero... ...que no pasa nada... ...nos cogemos otra cuchara... ...y vamos a trabajar cómodos... ...cuchillo a un lado... ...mirad... ...vamos a poner por ejemplo... ...he dicho entero... ...no lo voy a picar... ...la de abajo lo voy a picar... ...amador... ...me vas a permitir... ...rectificar de sabio... ...lo voy a picar un poquito... ...vamos a coger por ejemplo... ...aquí... ...unos cuantos... ...y lo vamos picando con el cuchillo... ...le vamos dando así... ...un poquito pareja... ...para trabajar cómodo... ...y esto... ...lo vamos a repartir... ...por la superficie... ...ya solo... ...con la cremita y el melocotón... ...va cogiendo buena cara... ...bueno y el hojaldre por supuesto... ...que le da el toque... ...crujientito... ...no vamos a abusar... ...del melocotones aquí en la base... ...simplemente darle... ...un poquito de sabor... ...repartimos un poco... ...vamos a ponerle uno más... ...por ejemplo... ...estos dos... ...y yo creo que con estos dos... ...tenemos suficiente... ...para poner... ...en la capa de abajo... ...esta es la capa que no se ve... ...pero que muchas veces... ...por ser la capa que no se ve... ...no significa... ...que tiene que ser una capa... ...que tengamos olvidada... ...que pasa muchas veces... ...a veces hay pasteles... ...que son muy bonitos... ...uno empieza a comerlo... ...y de repente... ...o primero... ...pero tiene muy poca crema dentro... ...que a mí eso me da... ...un coraje... ...cuando le pegas un bocado... ...y de repente... ...y de repente... ...¿tú qué es? ¿dónde está la crema? ...y le da otro bocado... ...y al final la crema nada más... ...al fina un poquito... ...y lo peor es que bueno... ...si al menos tú llegas a la crema... ...pero le das tú el primer bocado... ...y de repente llega tu hija... ...y te dice... ...papá dame un bocadito... ...y tú estás viendo la crema... ...toma... ...que se por un hijo lo que haga falta... ...ponemos... ...encima... ...el otro hojaldre... ...aplasto un poco con suavidad... ...y volvemos a extender... ...cremita por encima... ...vamos poniendo así... ...con el quesito... ...con el azúcar... ...el azúcar importante granulada... ...eh... ...le hemos puesto el azúcar granulada... ...pero podéis poner también azúcar glass si queréis... ...ponemos aquí... ...y un poco más... ...a ver... ...y extendemos igual... ...extendemos con cuidado... ...extendemos por aquí con cuidado... ...los bordes... ...si queréis... ...se puede poner nata... ...solo nata montada... ...por los lados... ...pero a mí no me gusta... ...a mí me gusta dejarle así... ...que se vea por los bordes... ...y después lo que hago... ...que le vamos a poner unos poquitos... ...de melocotones por los lados... ...para terminar de engalanarlo... ...y ahora... ...como tienen piel... ...simplemente... ...vamos a empezar... ...a poner melocotón... ...por ejemplo... ...así... ...a cubrir con melocotón... ...vamos poniendo ahí... ...ahí... ...con la piel y todo... ...se va poniendo un poquito... ...este no es el plato... ...donde voy a emplatar... ...después lo voy a pasar... ...la tarta entera... ...la pasaremos a otro plato... ...normalmente... ...siempre mi consejo es... ...hacerlo... ...en otro plato... ...por si va cayendo por los lados... ...por si se ensucia un poquito... ...pues siempre podemos... ...estar a tiempo de arreglarlo... ...importante... ...estamos poniendo... ...los melocotones... ...pero... ...el caldito... ...ese jugo... ...de limón... ...ese jugo de naranja... ...que han soltado... ...mientras se estaban haciendo... ...no lo he tirado... ...ese jugo lo he guardado... ...lo tengo al frío... ...porque con ese jugo... ...después podemos bañar los melocotones... ...vamos a poner así... ...y otro más... ...no... ...así... ...tal cual... ...ven de para adentro... ...¿veis esto que cae... ...no os preocupéis... ...porque esto después... ...vamos a topar con melocotón... ...y no se va a notar... ...pues familia... ...lo que parece casi que está terminado... ...es correcta la afirmación... ...está casi terminado... ...porque con estos melocotones... ...y con unos vasitos que tengo ahí preparados... ...os voy a plantear otra forma... ...de emplatar este postre... ...y también... ...otra forma de terminar... ...nuestra tarta... ...último repaso... ...y emplatamos... ...sacar los hojaldres del horno... ...y dejar que pierdan temperatura... ...por otro lado... ...disponer la nata... ...el queso crema... ...y 150 gramos de azúcar... ...en un cuenco... ...comenzar a montar con la varilla... ...hasta que al final la mezcla... ...forme picos... ...extender una capa de crema... ...sobre una de las láminas de hojaldre... ...agregar algunos trozos de melocotón... ...y disponer la otra lámina de hojaldre encima... ...volver a extender crema de nata y queso... ...y colocar más frutas sobre ésta... ...pues ya tenemos... ...mirad los melocotones bien colocaditos... ...he puesto alguno más... ...he completado... ...porque me había quedado mucho espacio entre ellos... ...y lo he puesto todo bonito... ...y ahora una vez que tenéis montado la tarta... ...aquí entra en juego ya la decoración... ...cada uno lo decora como quiere... ...mirad... ...yo le voy a poner por ejemplo... ...almendra en granito... ...le voy a poner unas almendras por encima... ...os recuerdo que si se os quedan muy secos los melocotones... ...siempre estaréis a tiempo... ...del jugo de naranja que lo tengo ahí guardado... ...le voy a poner un poquito por encima... ...pero un poquito solo... ...para darle brillo... ...voy a poner almendras... ...veis por la fuente donde vayamos a emplatar... ...y por encima la almendra va a dar crujiente... ...el hojaldre nos aporta crujiente... ...pero también la almendra... ...una vez que tenemos la almendra... ...le ponemos... ...una pizquita si queréis... ...de canela... ...hacemos así... ...bam, bam, bam, bam... ...yo creo que no va a hacer falta ponerle el zumo... ...de todas maneras lo voy a enseñar... ...si veis que se os queda muy seco... ...porque tarda mucho tiempo en ponerse... ...pues le podéis poner siempre... ...ese juguito... ...pero yo creo que está bonito... ...no le voy a poner nada... ...azúcar glass... ...un poquito... ...también por la fuente... ...que se vea bien... ...ahí quedó... ...mirad... ...lo tenía guardado al frío... ...donde lo tengo al frío... ...ah no, al frío... ...aquí... ...lo tenía guardado... ...para que cogiera bien de frío... ...donde lo había guardado... ...mirad... ...ese es el jugo... ...ese es el zumo de naranja... ...el zumo de naranja... ...y el zumo de limón... ...con el sabor del melocotón... ...y además tenía azúcar... ...si por alguna razón... ...hacéis la tarta... ...y veis que se está quedando... ...ay cuidado... ...que es que no... ...que está perdiendo brillo... ...pues no pasa nada... ...cogéis un poquito... ...yo le voy a poner para que veáis... ...bien escurridita la brocha... ...y se pone un poco por encima... ...yo ya le he puesto la canela y todo... ...pero se le volvería a poner... ...un poquito más por encima... ...y ya está... ...le pones así... ...y de esta forma conserva... ...el brillo... ...y también nos aporta sabor... ...pero muy poquito eh... ...y cuidado... ...cosa importante... ...cuando pongáis los melocotones... ...encima... ...de la crema... ...la crema... ...si el melocotón no está frío... ...lo que ocurre es que... ...os va a hacer que la crema... ...se vaya cayendo... ...es importante eso... ...de todas maneras... ...os voy a proponer... ...que lo tenemos allí... ...en la zona de emplatado... ...otra forma de presentar... ...esta tarta... ...ahí la tenemos terminada... ...nos la llevamos para allá... ...mirad... ...un toquecito verde... ...que le va a ir bien... ...en uno de los lados además... ...toque... ...en este caso... ...generoso eh... ...de hierbabuena... ...le ponemos por ejemplo aquí... ...una buena ramilleta ahí de hierbabuena... ...y tenemos terminada la tarta... ...y esta es la otra opción... ...exactamente... ...me ha sobrado... ...un poquito de crema... ...he puesto la crema en la base... ...con un poquito de melocotón... ...troceado encima... ...ya está... ...la menta solo para decorar... ...al fin y al cabo... ...el mismo postre... ...el único que cambia... ...es que este no lleva hojaldre... ...y el hojaldre ahí... ...nos aporta crujiente... ...aquí le pondréis... ...le podéis poner también... ...¿qué digo?... ...ya se lo pongo amador... ...ya que estoy... ...le podéis también poner... ...un poquito de almendritas... ...y tenemos terminado... ...dos formas diferentes... ...de presentar un mismo postre... ...en el que estamos disfrutando... ...de buenos melocotones... ...de Guadalcázar... ...en la provincia de Córdoba... ...que seáis... ...muy felices... ...cuanto más mejor... ...¡A vera! ¡Gracias!